El español Dani Olmo propició este miércoles tres de los cuatro goles con los que el Dinamo Zagreb se impuso a la Atalanta, 4-0, y convirtió en pesadilla el debut del conjunto italiano en la Liga de Campeones. Unas grandes jugadas del campeón de Europa Sub-21 con la selección española lanzaron a un Dinamo que superó en todo a la Atalanta y que aplastó a su rival en una sobresaliente primera mitad, que terminó 3-0. Un gol del croata Marin Leovac, minuto 10, y un triplete de su compatriota Mislav Orsic, minuto 31, 40 y 68, acabaron con una Atalanta que pagó su falta de experiencia en la máxima competición continental y su menor preparación atlética con respecto a un Dinamo que lleva ya dos meses disputando la Liga Croata. El Estadio Maximil asistió este miércoles a un auténtico recital de Dani Olmo. El delantero español, de 21 años, fue la luz del Dinamo y creó peligro cada vez que controlaba el balón en posición de 3 cuartos. Pese a no marcar, fue el el protagonista de la noche de Zagreb. Propició el primer gol con un roto en el área de penalti y un remate rechazado por la defensa que originó el 1-0, anotado por Leovac, minuto 10. A la media hora, liberó al propio Leovac con una sublime jugada con el exterior del pie derecho para que el lateral croata ofreciera a Orsic un centro raso al suelo que fue rematado con un gran derechazo ajustado al segundo poste por Orsic, 2-0. Y también creó superioridad numérica en ocasión del tercer tanto, llegado al borde del descanso con nueva firma de Orsic, para hundir a un Atalanta incapaz de reaccionar y de practicar el fútbol atractivo con el que asombró a Italia el curso pasado. El equipo de Nenad Vjelica, que conquistó 13 de los últimos 14 campeonatos croatas y que lidera la presente edición tras 8 jornadas, no paró de pisar el acelerador en la reanudación y rozó el cuarto tanto nada más saltar al campo, cuando Olmo, una vez más, iluminó con una asistencia de tacón que el croata Bruno Petkovic no logró aprovechar. El Atalanta intentó cambiar algo a nivel táctico y pasó del 3-4-3 a un 4-3-3 al dar paso en la reanudación al talento ucraniano Ruslan Malinovski y al croata Mario Pasalic, pitado por la afición local por ser un ex del Ajduk Split. Llegó con más frecuencia a la zona de la meta rival, pero el Dinamo seguía en total control. No era el día del cuadro de Bergamo y el Dinamo sentenció definitivamente el encuentro con el triplete personal de Orsic, quirúrgico a la hora de definir tras recoger un rebote en el área de penalti, al 68. En el tramo final el equipo italiano tuvo una gran oportunidad para firmar el único tanto de su amarga noche, pero el colombiano Dubán Zapata chocó ante una fenomenal intervención del meta croata Dominic Livakovic. El 4-0 final lanza al Dinamo Zagreb hacia el liderato en el grupo C, con tres puntos, tantos como el Manchester City, que goleó 3-0 al Shakhtar Donetsk.